La media botella del Rooz que trae una botella entre esquinas llenitas dice Y dice, oye, dice, esto, vamos a ver esto, entonces dice, guardan a mamá, niña, oye, la boca, y la de zapados blancos, a la boca, porque se le perdieron los zapatos, dice, dice, y dice, ay, y mi guacho, oye, cualquiera, eso no corría para ninguna parte, porque esa vaina se perdió, no lo he encontrado, se perdieron, se perdieron los zapatos, Señor, ¿cuál es su nombre completo? Catalino Parra Ramírez, ¿usted dónde nació? En Soplaviento, bueno, ¿cómo fueron sus inicios en la música? En la música, por medio de Alejandro Mangarré, y acá en Soplaviento, que venía una gaita de repelón, se llamaban Los Pileles, antes de haber llegado los sanaginteros, bueno, o sea que usted tiene influencia de cumbia, de cumbia, ¿cierto? Porque yo aprendí con un señor de sitio nuevo que tocaba Cañemillo, visto atravesado. Maestro, en aquella época, ¿usted conocía ya que había gaita, había porro, había cumbia? Sí, 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 había, pero no con letras, la única gaita que yo vi con letras fue Tomate el trago Silvestre, esa gaita que la grabó Silvestre, sí tenía letras, lo demás era instrumental. Ya, ¿usted aprendió a tocar fue primero tambora? Sí. Ya, maestro, ¿y cómo se dio ese, digamos, ese matrimonio entre la cumbia y la gaita? Eh, acá en cuestión de los gaiteros, están haciendo fue por medio del doctor Manuel Zapata, cuando me fue a buscar a mí, a Sopla Viento, y a Juan, y a José, y a Toño, y cuando hicimos la primera gira en el año 54, entonces me llevó allá a Cartagena, y ahí en la calle, en el Espíritu Santo, en una gallera, y ahí ensayábamos, ahí estaba Andrés Landero también, José Marciano Socarra, y eran moarrietas que tocaba pito atravesado de mate. O sea que usted prácticamente lo descubrieron, fueron los hermanos Zapata y Olivella. Sí, sí, por la canción esa que yo hice, mi primera canción, que fue, Cartagena es bonito, es bonito de verdad, yo salí de Sopla Viento a tocar a la ciudad. ¿Cómo dice, maestro? Cartagena es bonito, es bonito. No, pero digo, así, cantadita. Cartagena es bonito, es bonito de verdad, yo salí de Sopla Viento a tocar a la ciudad, eh, Cartagena, Cartagena es bonito, eh, Cartagena, Cartagena es bonito. Cartagena, Cartagena, Cartagena es tierra hermosa, ha construido un nuevo estadio para picar la arenosa, eh, Cartagena, Cartagena es bonito. Los barranquilleros dicen que este cho se va a caer, eso le queda el que pierde, más nada pueden hacer, eh, Cartagena. Cartagena es bonito, y como Cartagena con Barranquilla, antes no, esa piquería siempre, así que en Cartagena gustaba mucho eso. Pero entonces cuando llegamos al estudio de grabación, me dice el doctor Gabriel Muñoz Gato, ese tema con esa letra no lo van a comprar en Barranquilla. Es que para que le cambie la letra, ahí cuando Toño Fernández me ayudó, que le cantó el verso ese, me dijo el verso, Cartagena es alegre, ahora le canto este son. Yo enamoro a las mujeres y me pongo el traguerrón, me pongo un traguerrón, me pongo un traguerrón, me pongo un traguerrón. Y usted, o sea, usted, el primer contacto que tuvo con los gaiteros, ¿fue en qué año? En el año 54. ¿En dónde? En Cartagena cuando me llevó el doctor Manuel Hideria Zapata, allá a la calle del Espíritu Santo, a la casa de ella. ¿Y ahí usted qué tocaba o qué hacía? Ahí está la tambora. ¿Ya usted metió la tambora? Sí, ya sí, ya sí, yo llevé la tambora. Pero en lo que eran los gaiteros, tocaban, porque las gaitas tocaran gaita hembra, gaita macho, tambor y amador. Nada más. Los cuatro, pero como ellos fueron los tres, entonces yo, para acompañarle en la gaita, yo tocaba el amador. Y aprendí que toca el amador con Toño, que Toño, yo tocaba el amador con la mano volada. Pero entonces, él me dijo, compa, no, 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 déjale la mano, déjale la mano pegada. Así que entonces, yo tocaba y le dejaba la mano pegada. O sea, usted tocaba tambora, pero todavía no la introdujo a los gaiteros todavía. Sí, 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 sí. ¿Ya desde ese mismo año? Desde el momento que llegué bien a ver, porque al doctor Manuel le gustaba bailar las gaitas y le agarraba, bailarla agarraba. Y así que entonces, yo con el bombo, me hice que le sentía un gusto, y Toño no quería. Pero Juan le, también le gustó, y Juan le dijo, no, Toño, deja que Capo toque. Y a José se sentía sabroso porque se maltrataba menos con el tambor. O sea que ya, estamos hablando de que la gaita, la tambora se introdujo en la gaita en el año 54. 54, sí. De ahí, anteriormente usted no conocía que había gaiteros que tocaban con tambora. No, 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 la gaita en el año 54, yo conocí a Medardo, conocí a un señor ciego que tocaba, que era tambor llamado gaita hembra y gaita macho. Los pileles de repelón gaita hembra y gaita macho. Juan se llamaba el gaitero de la gaita hembra, y el de la gaita hembra se llamaba José Jesús. Eran hermanos, y que acudo tocaba el llamado, y el tambor de gallo. Maestro, ¿usted recuerda cuándo fue la primera grabación que se hizo con los gaiteros? En el 68 cuando vinimos de México. Ah. Que grabamos la maestranza. ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá, sí. Ya. Y después la segunda grabación que nos llamaron entonces fue en el 70, que grabé yo a Manolito Barrio, Cartagena de Indie y el resentido. Ya. Maestro, pero entonces, cuando usted llegó en el 54, que se encontró con Toño y con los gaiteros, ellos tocaban, ¿qué era? Porro y gaita nada más. Pues gaita, gaita, sí, porro y gaita, gaita, corrida y porro y eso. Y puya, y son corridos. Y maya, y ese. ¿Maya también? Sí, sí, maya, sí, la esa, la gaita. El doctor Joaquín Piñeiro Copa me pidió a mí que Gato, oye esa melodía para ver si cómo puede sacarle a cagarla, le hagas letras. Entonces yo le dije a Guacuacho, yo le voy a hacer letras a esa melodía, así que poco a poco le hice la letra. Con esa campañera muerte de Guatian, porque yo cuando lo sacamos de la casa con la gaita, le canté Y no importa que se haya muerto, hay un pobre boga serrano, hay porque después de muerto, hay algo se lleva en la mano Ay porque después de muerto, hay algo se lleva en la mano, lloralo Rosa, lloralo Tulia, lloralo Alicia que ya se va Tulia se llama la mujer de Guatian y que vamos enterrando, por eso que el coro lo dice Lloralo Rosa, lloralo Tulia, lloralo Alicia que ya se va Ay morenita, dejo claro, ay se voy me dejo muy triste Ay morenita, dejo claro, ay se voy me dejo muy triste Ahí se voy me dejo llorando, hay el amor que tu perdiste Ahí se va y me dejo llorando Ahí el amor que tú perdiste Llora a los rosas, llora a los tulias Llora a la alicia que ya se va Ahí había gente llorando en la puerta de la casa de la casa ¿Cuándo fue? En el entierro de Guardián ¿Cuándo fue eso? Cuando lo enterramos y él murió este año ¿Este año? Sí ¿Guardián murió este año? Sí, murió este año ¿En dónde, Cartagena? En soplaviento Ay, yo no sabía Sí, murió así Sí Así, pero entonces la gente allá me pidieron Y yo, el que lo para enterrarlo con los tambores Con las gaitas Ellos lo enterramos Maestro, pensó que usted fue pionero O sea, fundador de los gaiteros de San Jacinto En el 54 En el 54, sí Ya Pero usted no vivió Ya, no los cuatro Toño, Juan, no sé yo Pero usted no vivió nunca en San Jacinto, ¿verdad, maestro? No, no Toño quería que yo me fuera para allá Pero imagínese, yo que levanté desde pelado En soplaviento, pescando Para entonces irme para San Jacinto A tirar machete en la montaña Y esperar hasta tres meses para ganar plata Maestro, pero en esa época se vivía de la música No 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 pagaban nada Nosotros tocábamos por ron Nosotros tocábamos para ramear Y por eso es que en San Jacinto Los hijos de los señores esos no aprendieron Porque nosotros ahí fueron como yo Nosotros tocábamos porque nos gustaba Yo pasaba mi semana pescando Y el sábado me iba a practicar Y el domingo a veces también tocaba Y eso, pero ya el lunes ya me iba a pescar Y yo cuando, por si acaso alguna cosa La mujer cuando yo salía para la práctica Le decía yo Si no te dejo plata no me guardes conmigo Pero yo le dejaba tranquilo Maestro, Repelón es Atlántico, ¿no? Atlántico, sí ¿Usted en el Bolívar escuchaba cumbias también en esa época? Sí ¿En qué departamento? ¿En qué municipio? En un pueblecito de llamarse Bomba Bomba, ahí se quite Cartagena Un señor de allá de Bomba Él tocó conmigo en 11 de noviembre ¿Cumbia? Sí ¿Con millos? Con cañonillo ¿Usted tocó? ¿Usted escuchó que también se tocaba cumbia con gaita? Sí, también con la gaita se tocan cumbia Ajá ¿Cómo es la...? ¿Usted sale en Yuruparí diciendo que anteriormente Los gaiteros tocaban era con gaita Y la gente decía que esta noche había un... No, es de este que... Cuando había los gaiteros iban a tocar Y decían esta noche hay gaita Sí Esta noche hay gaita Esta noche hay gaita Esta noche hay gaita Y cuando era la caña de millo Y dice esta noche hay cumbia, ¿verdad? O cumbiamba Ajá O sea que el nombre de gaita posiblemente Venga por lo que la gente decía esta noche Sí, 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 gaita Sí, como los instrumentos eran gaita Es que por eso que caen soplos de viento Como yo vocalizo con los gaiteros y eso Ya querían que me mentaran a mí y eso Digo, pero como a mí me mientan en otra cosa Pero es que los instrumentos se llaman gaita Y los gaiteros son de esas gaitas Claro, claro Es que entonces, claro que Allá en los corraleros de Magual A Pedro Gutiérrez para los quemados Leí a este caramba El de los trabalenguas Felicero Herrera Felicero Herrera Es de Cartagena Y él, no, nos mientan desde donde Sino que los corraleros de Magual Es que nunca ya me tiraban duro a mi puerta Matro, ¿usted cuántos LP grabó con Toño Fernández? Con Toño Fernández grabamos cuatro Y con los hermanos Lara grabamos ocho Ajá Y siempre se ha hablado que hubo una disputa Sí, 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 claro, sí Es que Toño pasó que Toño no quiso salir más con Con Delia Y entonces nosotros nos íbamos con Delia Y él entonces no quería que mentaran a los gaiteros de San Jacinto Acá porque entonces creían que él estaba por allá Él se fue entonces a Matuya a buscar a Mañe Mendoza Entonces ahí formó su agrupación Y en los polímeros Nosotros estábamos aquí en Bogotá donde Delia Estábamos ensayando El patio de Delia tiene tres ¿Usted no conoce a este? Sí, claro Desde allá hasta allá nos íbamos Ahí Delia se llevó el televisor para ahí Cuando en eso vimos que salió Toño y salió Roca Arrieta Se le han tres agrupaciones tocando en Barranquilla Dice Delia Juan Dice Juan, ve, José Ya Toño tiene su agrupación Así que ustedes lo que hacen Formen ustedes su agrupación Dice No, si yo lo estoy diciendo a Cato Que allá en San Jacinto está Elieze y José y yo somos tres Y alguien me dice Que digo No, si allá en Sopla Viento está el Goyo y está Guardián Así que entonces formamos la agrupación Los seis Es decir que con Elieze y Juan y José y Goyo, Guardián y yo Hacemos la agrupación Entonces mi hijo de compa de Antón De compa de Goyo Hizo la vaina de hacer Cáiteres están así Cáiteres están así Catando como acá Y se hizo que toque el Goyo Hacían tocar su tambor la vaina Y después Monti y vendió El juez de la coci Y después se la dejó a el papá Ah, pero el fue el que introdujo el guacho también a los maitreos Es el Goyo, sí, el Goyo Sí, sí Es que Elieze le confió bastante a Toño Él no quería tampoco eso Ni quería el bombo Porque como Toño no quería el bombo Así que Elieze se le dio después también Pero como, ¿cuánto no cuesta un bombo? Yo vi vender tres bombos a Juan, el hijo de José Por 150 mil pesos A 50 mil pesos Ya tiene ratico y ahora lo venden más caro Y vea toda la demanda que ha tenido San Jacinto Con eso De los bombos Porque no se lo dio a decir Instrumentos para Gaita En San Jacinto Maestro, siempre se ha hablado en Colombia Que hay una discusión De si el tema Manuelito Barrio es suyo O eso es de tradición oral No, el tema de Manuelito Barrio es mío Ese tema se lo hice yo a un agente de policía En la violencia en Soflaviento Ese tema pasó así yo En el mes de diciembre El dique estaba bien crecido Pero yo vivo en el barrio de Quispón Y la señora mía vivía en el barrio de Papi En Soflaviento está situado a lo largo del canal del dique Así que yo siempre Tenía que pasar por la alcaldía Él fue de policía allá cuando eso Así que Yo pasaba para la casa de mi papá Porque yo andaba a la atarraya allá Y me iba en la tarde a remendarla Él me veía pasar Así que en una tarde Pero en la noche pasaba a trabajo Porque salía las pescas Eran de 11, 12 de la noche Y salía A veces la policía andaba en la calle Amanecían 3, 4 perros muertos Y los perros daban por el día Y la aina Así que entonces Él me dice Compa Pero así ellos daban salvoconducto Compa Usted ¿Usted es pecado? Y yo Sí señor ¿Usted necesita un salvoconducto? Y yo Sí señor Y yo solo voy a conseguir ¿Verdad? Y yo Pero oiga A cambio de que me lleve Y yo quiero hasta andar con